Bien, nos metemos en la espinción y nos metemos en la izquierda con un imponcionario de izquierda a la solapa. Bien, tenemos cadera, detenemos a la izquierda. Bien, tenemos cadera, detenemos a la izquierda, detenemos a la izquierda. Bien, tenemos cadera, detenemos a la izquierda. Bien, vamos ahora para la derecha. Bien, vamos ahora para la derecha.